Hola, hola, estamos aquí el día de hoy para platicar con ustedes en un segundo capítulo de esto que llamamos maestras al micrófono. Y bueno, pues aquí está mi amiguita Ale Lerma y Carly Guevara, su servidora. Ahorita solamente como un recordatorio para refrescarles lo que vimos en el video anterior, bueno, pues hablábamos acerca de la vocación, de cómo es que llegamos nosotras a ser maestras, cómo encontramos este amor por la docencia. Y bueno, estuvimos hablando yo creo que de muchas cosas muy bonitas, muy gratificantes que deja la docencia, pero en este episodio, amiga, vamos a hablar de todo lo contrario, porque no se vale tampoco romantizar la docencia, también tiene su lado negativo, así como tiene sus altas, pues también tiene sus bajas. Y en este capítulo vamos a hablar de eso. Así es que los invitamos a que se pongan cómodos y pues a disfrutar de este capítulo. Pues bueno, yo creo que lo que comentábamos en el episodio pasado, hablábamos acerca de que había mucha satisfacción, muchas cosas muy bonitas alrededor de la docencia, pero también como cualquier moneda, tiene doble cara. Y también hay cosas no tan bonitas, no tan satisfactorias. Y sobre todo yo creo que ahorita en la actualidad los docentes estamos en un punto crucial, donde nos hemos visto a lo mejor un poco afectados y donde se le ha restado valor a la labor que hacemos. Ahora somos blanco fácil de quejas, incluso de burlas, y ya nos ven como los responsables de todo, cuando pues la verdad es que no es así. El hecho de que ahora hay tanta apertura en redes sociales, que hay mucha información por todos lados, y muchas veces los padres de familia o la sociedad en general, ni siquiera se toman el tiempo para saber si lo que se está diciendo o lo que se publica es verdad. Y nos ha ido restando valor, nada que ver a como hace 10, 15 años estaba todo lo relacionado con los docentes. Y creo que eso ha hecho que incluso muchas personas desistan de estudiar esta carrera, o incluso hay compañeros que han dejado la labor. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos y muchas veces estamos muy desprotegidos y llevamos siempre las de perder. Así es, exacto. Yo considero que lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, como dices tú, acerca de las redes sociales, el impacto que ha tenido todo esto, y el impacto que ha tenido pues a los maestros en lo que es nuestra carrera, nuestra profesión. Como te decía anteriormente, yo considero, y como lo acabas ahorita tú de mencionar también, no es lo mismo que yo viví cuando recién egresé de la normal, porque yo recuerdo que ese era un ambiente pues más como que de respeto hacia el maestro. Claro, no quiero decir que ahorita los padres de familia no me respeten, ¿verdad? Claro que sí, porque bueno, pues como quiera, hay que poner ciertos límites, hay que poner un reglamento, pero yo creo que todo lo que ahorita involucra en las redes sociales tiene mucho, mucho, no valor, sino peso, sí, ajá, tiene mucho peso, este, y que como dices tú, somos un blanco muy fácil, este, no es lo mismo que haber trabajado 15, 20, 30 años como algunos maestros, ¿verdad? Este, no tenemos todavía la fortuna de llegar hasta esa etapa, pero ellos nos podrán decir, nos podrán dar la razón que no es lo mismo que se está viviendo ahorita en la actualidad, y no solamente con los padres de familia, sino también con los alumnos, este, a veces los alumnos pues ya no, ya no se dirigen a ti con respeto, claro, obviamente, ¿verdad? Uno como maestro pues debe poner este cierto, cierto límite, cierta barrera, ¿verdad? Con los alumnos, pero aún así, todo lo que trae de casa se ve reflejado en el aula y muchas veces eso pues no nos ayuda tanto, este, ahorita la realidad es que es muy pesado trabajar en una escuela y vas pensando únicamente en que ojalá hoy no pase nada, ajá, y no me dejarán mentir los maestros que están detrás de, detrás de, de este, de esta pantalla, este, a veces vamos más mortificados por que no se me vaya a caer un niño, porque no le vaya a pasar, este, un accidente en el aula o que si ya le contesté y no fue lo que el niño quería escuchar, este, entonces todas situaciones son una causa de estrés, este, que genera pues, pues que no vayas, este, pues sí, como a gusto a tu trabajo por estar pensando en otras situaciones. Y no nada más hablo también de, de los padres de familia ni, ni del comportamiento de los alumnos, sino también la carga administrativa y el trabajo que tenemos como docentes, ¿verdad? Y que, que tal vez no es por directores, sino que el mismo sistema nos está llevando a tener este trabajo, este, que no solamente lo podemos terminar en casa, digo, perdón, no lo podemos terminar en, en lo que es en el aula, sino también en casa. Sí, o sea, por ejemplo, eh, es muy común, eh, que, eh, te lleves cargo, o sea, te lleves trabajo a, a tu casa o que en tu casa estés haciendo, este, ya sea revisando exámenes, este, o viendo, revisando material, este, ¿por qué? Porque te están, eh, eh, te llevan y te llevan y te llevan más formatos y que ahora cumple con esto. No, simplemente, por ejemplo, eh, en los consejos técnicos, es, eh, cuánto, eh, cuántos formatos no había que llenar, eh, que a veces, y se quedan ahí nada más, o sea, eh, eh, en llenarlos y ya. O sea, tantas, eh, evaluaciones que, que, que hay. Por ejemplo, ahora, al inicio del ciclo escolar, eh, el, la evaluación de, eh, para el nivel de, de alfabetización. Ah, sí. O sea, son, son, este, evaluaciones que se llevan su tiempo. Idaico. Idaico. Sí, el, 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 el Idaico, por ejemplo, y también, bueno, en el caso de nosotros que, que, que estamos en, 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 en Tamaulipas, este, que está también, pues, se tuvo que analizar los resultados de Tamaaprende, creo que es, 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 el, es, el nombre, que es para los grupos de tercer año. Entonces, este, habría que otra, o sea, realizar otra evaluación, realizar gráficas, este, porcentajes. Y, 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 o, posee de compañeros que, por ejemplo, cada trimestre, ellos son los responsables de tener que subir las calentaciones al sistema. Cosa que yo, la verdad, eh, lo reconozco, yo no lo hago, este, pero sí sé que hay muchas escuelas, a pesar de que hay personal administrativo, los docentes son los que se encargan de tener que subir esa, esa información. Entonces, al final de cuentas, eh, a veces bromeamos, eh, en, 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 en la escuela con los compañeros y, y, y de, de tanto trabajo, de tanta carga que tenemos, que decimos, ay, me voy a llevar, o me voy a traer aquí a la escuela de la lavadora para ponerme a lavar. Pero es la verdad, o sea, porque en tu casa te sigue, o sea, te llevas el trabajo, te lo llevas a tu casa, y dejas de hacer tus cosas, este, o de atender a, 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 a tu familia, o de cosas de tu casa, o cosas personales que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con el, con, con todo lo administrativo. Sí, y siento yo que ha bajado, pero sigue habiendo mucha carga administrativa. Así es. No, y bueno, yo considero que, por ejemplo, hay exámenes, por ejemplo, el de mejor edu. Yo siempre he renegado, porque no les voy a mentir, yo también reniego. A mí me gusta mucho ser maestra y disfruto, disfruto mucho, este, trabajar, este, de maestra y todo, pero también reniego, y es válido también quejarse, y no porque me queje quiere decir que no me gusta, o que no tengo la vocación, simplemente que, pues, también hay que sacar eso que no nos gusta, y que, y que no solamente soy la única, porque lo puedo ver en las redes sociales, que hay muchos más maestros que se quejan por lo mismo. Ahora, el examen de mejor edu, yo considero que, que con una sola vocación de aplicación es suficiente, porque los hacen aplicarlo los tres momentos, en el inicio, en el medio ciclo, y en el final, en cuando está llegando a su final, entonces, ya también es como que un trabajo muy rebuscado, este, estarlo aplicando y aplicando, este, y estás preocupada porque, pues, los niños salgan bien en ese examen, porque luego ese examen se va a sector y los califican, etcétera, y sacan los puntajes. Entonces, yo considero también que el sistema, el mismo sistema, nos está orillando a este tipo de cargas de estrés, ¿verdad? Yo también, por ejemplo, pues, yo puedo decir que yo no subo ni las calificaciones, pero sé de muchos maestros que ellos hacen esa labor, porque simplemente son los maestros que están en multigrado, ¿verdad? Y que la hacen de todo, de directivo, de administrativo, entonces... De conserje. Ajá, de conserje, de todo. Entonces, son cositas que poco a poco han estado llenando, ¿verdad? Esos costalitos, pues, de mucha carga y que, como es cierto, o sea, no todos se quedan en el aula. Yo creo que los papás, a veces, no todos, ¿verdad? Porque no voy a hablarlo en general, pero sí algunos papás, este, creo que sienten que el maestro, porque está en casa, no está haciendo nada. Pero si ustedes miran la cantidad de trabajo que a veces nos llevamos a casa, que las planeaciones, que recortar un material, que andar buscando la tela que vamos a ocupar, que vamos a hacer las copias, que vamos a hacer los exámenes, los ejercicios, o sea, detrás de eso hay mucho, mucho trabajo en casa y que, bueno, algunos, pues, tenemos familia y que también nos gustaría pasar, este, los fines de semana con ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, ese es un lado de la docencia que, pues, no a todos nos gusta. Ajá, y que poco se habla y que algunos, este, lo saben, pero, pero hacen como que no ven, en verdad, que existe ese tipo de trabajo. Sí, o sea, el tiempo, el tiempo extra que le inviertes y aparte, lo económico, o sea, también le invertimos, este, mucho en lo económico, porque aunque el sea, este, que los papás hagan su cooperación para las copias o para comprar material, para los gastos del salón, hay veces que no lo tienes, este, y que necesitas el material, este, o que necesitas la impresión, o que necesitas el papel, lo que sea que necesites y sale de la bolsa del maestro. Entonces, y luego, aparte, hay quienes, este, utilizan esas, esas situaciones para menospreciar o para, para hacernos quedar como que nosotros queremos el dinero para nosotros, como si fueran los millones y ya con eso fuera a construir una mansión. Dice el meme, te vas a ir de vacaciones con el dinero de las copias. O sea, sí, hay veces que quisiéramos, o sea, no, porque ni siquiera te alcanza para llenar un tanque de gasolina, o sea, no. O sea, la verdad, le invertimos mucho, este, digo, nos gusta nuestro trabajo, sí, pero pues también, este, y hay veces que también los papás sienten que es obligación del maestro cubrir con esas, esos gastos, este, porque así tiene que ser. Y la verdad es que no, o sea, al final de cuentas siempre es por el bien de los alumnos, porque estamos tratando de buscar la forma en que sea más llamativo para ellos, hacer una actividad que sea más significativa, y, y lo vi, no, o sea, y salimos ahí bien, este, bien bufados, porque, porque, o sea, no, no, nos hacen ver como que nosotros, este, queremos el dinero para ser los millonarios o irnos, comprarnos, no sé, alguna bolsa o alguna otra cosa, claro que no, o sea, ni siquiera alcance para eso, entonces, este, sí somos, somos blanco de, de, de muchas cosas, de muchas situaciones que, pues, no están tan padres. Muchos señalan, muchos, sí, nos señalan y es bien fácil, este, venir a criticar o, 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 o es, este, la conducta de los niños, este, también eso es otra cosa que los papás creen que es nuestra responsabilidad cuando no es así, nosotros solamente vamos a complementar un poco lo, lo que ya en casa debe de estar bien establecido, o sea, los valores se van a reforzar dentro del aula, pero no los vamos a enseñar como tal, sí, somos ejemplos, somos guía, pero no es nuestra responsabilidad, este, cumplir con eso, y si hay alguna situación yo también veía así en, en, en varios videos y en varias redes sociales que aparece, lo ponen como si fuera broma, pero no es, no es tan en broma, de, de que ya estás más preocupado que porque el niño no se caiga, que porque el niño no se raspe, que porque el niño no le vaya a rozar el aire ni nada, porque, porque aprenda, o sea, porque si no, este, se te viene una situación. No, ya, para eso es demanda, ya. Sí, o sea, de que, ¿dónde estaba la maestra? Porque ni siquiera al baño le puedes ir. Así es. Sobre todo los que tenemos grupos, este, inferiores, no puedes ni siquiera ir al baño a gusto o de perdido decir, ay, en la hora del recreo voy a aprovechar y voy a ir, porque ya o se pelearon, o ya se cayó uno, o ya se le, el lonche se le cayó, y ¿quién es el responsable? La maestra, porque ¿dónde estaba la maestra? No, y también quiero hacer ahí bastante hincapié en algo, este, que, que dices, es que los papás creen que en la, en la escuela van a aprender todo, o sea, no, en la casa, de verdad, así como lo comentas tú, este, se, se aprende todo tipo de valores, pero en la escuela se refuerza, se, sí, se refuerzan, pero también nos toca decir, o escuchar más bien, que dicen, es que en la casa no es así. No, es que nunca van a ser en la casa, así el niño en la casa se porte bien, en la escuela puede ser otro, otra personal, puede tener otra personalidad, este, incluso igual, o lo mejor en la casa se porta muy bien, en la escuela no, o viceversa, ¿verdad? Nos ha tocado de todo, pero también hay que ser conscientes, nosotros como papás, lo que tenemos como hijos, ¿verdad? Porque todos sabemos que tenemos como hijos, ¿verdad? Nada más que a veces, pues, como que nos queremos cegar a que mi hijo, no, 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 pero también hay que estar abierto a otro tipo de posibilidad, porque las actitudes en la escuela cambian rotundamente, ¿verdad? Ya estando en conjunto con los demás compañeritos, ya, es otra situación. Sí, porque están en un ambiente diferente al que suelen estar en casa, porque simplemente la autoridad que puede llegar a tener mamá o papá, es muy diferente a la autoridad que puede tener la maestra o el maestro, porque los niños se dan cuenta de todo, ¿no? Y si escucha a su papá o a su mamá hablar mal de su maestra, y o le dicen, no, la maestra no te puede hacer nada, pues obviamente es darle la libertad a los niños para hacer lo que quieran. Sí. Entonces, eso, eso, eso son las situaciones que dices, ay, no está tan padre, no está tan bonito, no, 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 o sea, que te, te hacen replantearte el, el decir, ay, valdrá la pena seguir en esto, o sea, seguir. Sí. Realizando esta labor, digo, porque ya lo mencionamos, hay muchas cosas muy bonitas, pero también ahorita, lo que es en la actualidad, hay muchas situaciones muy complicadas, que yo creo que por eso también ha habido mucha, este, baja en la demanda de, 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 para, eh, ingresar a la normal. Así es. Pues ya muchos, muchos le piensan. Muchos le piensan, sí. Porque aparte también, otra cosa, la, el, el económico no está tan, tan bien, o sea, no es. Siempre nos dicen, no, es que vamos a valorar al maestro, la, la revalorización del maestro, este, y que un salario digno y todo, oigan, la verdad es que no ganamos la millonada, este, deberíamos ganar un poco más, este, por tanta la carga, la, toda, tanta carga administrativa que tenemos, este, y que no solamente eso, ya van varias cosas que les hemos, hemos estado comentando, lo que ponemos de extra de nuestro tiempo, lo económico también, si nos por ahí hemos leído mensajes que dicen, es que ustedes, les dan una aportación en su sueldo, ¿saben cuánto nos dan de aportación? Yo creo que son como unos ciento cincuenta pesos, y a lo mejor estoy hablando de más, con ciento cincuenta pesos casi no hacemos nada, no se hace nada, ahora, este, a veces se quejan y se asombran por las listas de material, obviamente hay listas de material, ¿verdad? Hay listas de material, listas, ¿verdad? Pero, pero por lo general, digo, hablo de, de mi, de mi experiencia, de mi punto de vista personal, este, las listas de material que yo siempre he compartido, o que yo les pido a los, a los niños de nuevo ingreso, o que van a trabajar conmigo, la verdad es que no son exageradas, solamente es lo básico, y son materiales que a lo largo del ciclo escolar se están utilizando, este, y que a lo mejor a veces hasta se llega a acabar antes de que termine el ciclo, entonces, no son cosas que me voy a llevar a mi casa, no son cosas que voy a vender, o sea, son cosas que los niños están utilizando en el aula, exactamente, entonces, yo creo que en ese aspecto no les debe de ni doler el codo, ni nada, yo sé que algunos hacen más, este, un esfuerzo por comprarles sus listas de materiales, este, y la verdad es que se los agradecemos bastante, que lo tomen en cuenta, pero también eso, cuando se ponen de, de, de manera negativa los papás, verdad, con los comentarios y eso, dices, ay, ¿por qué?, ¿por qué tiene que ser así?, o sea, la verdad es que a veces esas situaciones son muy cansadas, te generan estrés, son, es un cansancio emocional con el que a veces sales de, de la escuela, y que también, no nada más esas situaciones, sino también las situaciones de los niños, cuando tienen problemas, también es una carga emocional que tú te llevas, porque al fin eres humano, y sientes lo que el niño está sintiendo, y quisieras poderlos ayudar, y quisieras, este, poder llegar a su, a casa, verdad, y decirle, a ver, ¿qué está pasando aquí?, vamos a solucionar el problema, porque al niño le está afectando, y le está afectando no tanto, este, pues sí, en lo emocional y en lo académico, exactamente, entonces, también hay una barrera que tú no puedes traspasar, verdad, que, que nos gustaría hacerlo, verdad, pero, pero en realidad es que no, muchas veces el padre de familia te cierra las puertas, y no te deja llegar más allá, entonces, también esa, es una parte negativa de la docencia, porque quisieras ayudar a todos, pero a veces eso ayudar, pues no está tampoco en tus manos, ¿verdad? Sí, porque ya si, si pasas un límite, este, te puede traer problemas, así es, también, yo creo que, que algo para que el objetivo se logre, que, ¿cuál es el objetivo?, pues que tus niños, este, alcancen, logren desarrollar diversas habilidades, este, no nada más en la cuestión, este, en lo académico, sino también, este, en la sociabilización, este, que desarrollen diversas cosas, pero cuando falla la comunicación entre los padres de familia y el docente, por más que uno intente, por más que uno quiera, no se llega, no se logra, entonces, yo, al menos, digo, hablo por nosotras, porque conozco el trabajo de, 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 de Carly, este, sé que somos maestras comprometidas, y que siempre buscamos hacer lo mejor por nuestros niños, yo creo que, algo que siempre les digo a, 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 a mis papás, cuando, en la primera reunión, esto es el trabajo en equipo, si no hay, si una de las piezas del rompecabezas falla, pues no va a estar completo, no se puede, entonces, no es, a veces, que uno intenta, eh, hacer más cosas, no es porque te quieras meter en la vida de los papás, ni nada, al final de cuentas, pues nosotros no vamos a decirles, qué van a hacer, hacernos suferencias, pero, pues sí, a veces no hay apertura, y, y tienes que luchar contra eso, este, y es muy triste tener que rendirte, o decir, hasta aquí llegué, es muy triste tener que llegar a ese punto, ¿por qué? Porque se supone que para la persona que es más importante, el niño o la niña, no está haciendo las cosas, y eso, o sea, es, es decir, pero también queda esta satisfacción de decir, pues yo lo intenté, yo me esforcé, pero también, a veces uno tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? hasta aquí, ya no me puede, ya no puedo involucrarme más, porque lo que decías ahorita, también la, la, la carga emocional que uno tiene, porque ves las situaciones de los niños, porque sabes, a lo mejor incluso las ganas que tienen los niños de aprender, que le echan ganas, que se esfuerzan, que a pesar de que a lo mejor no les sale la primera, lo intentan y lo intentan, pero llegan a casa y todo el esfuerzo que tanto ellos como nosotros hicimos, ya, se perdió, ¿por qué? Porque a los papás no les interesa, porque están más preocupados por otras cosas, o porque están más preocupados por estarle echando a la maestra, es que la maestra es bien metiche, es que la maestra nada más quiere saber en qué, en cuál es la situación en la familia, y es que la maestra, o sea, en lugar de decir, ah, es que la maestra lo está haciendo con mi hijo, entonces es muy, es muy triste llegar a ese punto. Así es, ellos creen que hay, o sea, es que es como decir, o sea, uno quiere ayudar, pero en realidad el padre de la familia no lo está viendo como una ayuda, ¿verdad? Lo está viendo como que estás entrometiéndote en lo que no te interesa, no te importa, entonces ahí, pues, la salud mental también es bastante importante, porque siempre recuerden que la salud, este, un maestro se puede, este, reponer, o ¿cómo se dice? Sí, un maestro se puede reemplazar, pero con la salud no, ¿verdad? Entonces, siempre hay un límite, hay un, hay una línea muy delgadita que ya no puedes tú seguir si el padre, o la mamá, o lo, o ambos no te lo permiten. Sí, lamentablemente hemos visto compañeros nuestros que dejan, literal, dejan su vida en el aula, y se pierden de disfrutar también de muchas cosas con su familia, con sus hijos, o con sus amigos, no sé, o sea, de hacer otras cosas que les gustan por dejar todo, este, en la labor docente, y ya, al día siguiente llega cualquier otra persona y te reemplazan. Ajá. Entonces, también, o sea, hay que, hay que ser muy conscientes, este, de que no vamos a poder con todo, y que está bien no poder con todo. Así es. Es, y que si hay alguna situación con algún alumno, no lograste lo que tú querías, pues, se vale, porque al final somos manos, y no podemos arreglar, aunque quisiéramos, no podemos arreglar todo, ni, ni, ni se puede, eh, eh, no siempre se logra el objetivo. Así es. Entonces. Y bueno, y también ahí, como lo comentábamos en el video anterior, hablamos acerca de que los maestros, algunos, pues, no son celosos con su trabajo y todo, pero también está la parte negativa en que a veces nos toca un equipo de trabajo bastante pesado, en donde existen las envidias, porque sí las existen, en donde existen esas, este, pues, maestras o maestros que, pues, te ven y que son bien tóxicos, o sea, el ambiente realmente es bien tóxico y que no te deja realizar tu trabajo como tú quisieras, ¿verdad? Y eso también es una parte bien negativa de la docencia, porque quisiéramos decir que no existe, pero en realidad es que sí existe, tanto de compañeros de trabajo, compañeras, como los directivos, este, hay de todo en esto en la docencia y eso también, pues, es parte de que, pues, tú no vayas a gusto a tu trabajo, que no realices lo que tú quieres como tú, como te gustaría, porque existen esas situaciones, este, y bueno, y otro también, otro punto bien importante es recordar los grupos de WhatsApp. Antes no se veía nada de eso, ¿verdad? Después llegó la, las redes sociales y que hay que estar en comunicación con los padres de familia, una parte muy importante, muy bonita, ¿verdad? Porque es, como lo mencionaba mi, este, mi amiga, estar en constante comunicación con los padres de familia, pues, es como que llegar a un éxito con los alumnos, pero también está la parte negativa en donde creen que los, te pueden mandar mensajes a la hora que ellos quieran. Ajá, así tú estés el viernes en la noche en una cena o el sábado en la mañana bien temprano dormida. Sí, no importa. O sea, no importa el horario, ellos se creen, este, pues, sí, con, eh, con el derecho de mandarte el mensaje y si no le contestas, ahí de ti si no contestas. Sí, se enojan. Ajá, se enojan, entonces, yo creo que también esa es una parte negativa del uso del grupo de WhatsApp. Hay algunos maestros que yo sé que ya no lo están utilizando, que en su momento lo utilizaron, pero que después de estas situaciones lo dejaron por la paz. Y esa, soy parte de ese clan, sí, porque, este, anteriormente, pues, sí les contestaba los mensajes y todo. De repente, sí les contesto los mensajes fuera de horario laboral, pero sí hay quienes, pues, andas tú, por ejemplo, a las 7 de la mañana arreglándote y te estás, llame, llame, que porque el niño no tiene la playera. O sea, son situaciones que ellos a lo mejor pueden arreglar en casa, pero llegas a la escuela y maestras le estuve marcando. Pues, sí, pero yo también tengo actividades a las 7 de la mañana, ¿verdad? Estás consciente. Entonces, sí, por un lado, puede ser muy bonito estar en ese contacto, en esa comunicación con los papás, pero, pues, también tiene su parte negativa. Sí, sí, bueno, yo de los grupos de WhatsApp, tengo mi grupo de WhatsApp con mis papás, pero solamente yo puedo enviar mensajes, este, y cuando me llegan a mandar, este, mensajes, si es en un horario donde, este, pues, no es apto, que ya esté hablando 10, 11 de la noche o en fin de semana, no les contesto. O sea, ni al día siguiente, o sea, no les contesto. O sea, no les contesto porque yo soy muy cuidadosa de, si yo voy a mandarles un mensaje, este, para darles información de algo o para pedirles algo, procuro que sea en una hora apropiada para que lo puedan ver, este, y también si a mí se me olvidó mandar mensaje para pedir algún material y digo, ay, ya es bien tarde, o reprogramo la actividad para, para otro día o el material lo llevo yo. O sea, soy, yo trato de ser muy consciente en eso y decir, pues, no, también, oye, si estoy pidiendo, no sé, cartulinas o qué sé yo. Sí, pues, no. Oye, no voy a estar a las 11 de la noche. Ay, papás, es que fíjense, pues, no. O ya estás dormido o qué sé yo. O sea, sí, o sea, también hay que ser bien consciente, ¿verdad? De lo que vamos a mandar nosotros como maestros. Sí, entonces, sí, y justo hoy me pasó. Dos mamás, o sea, hablándome a las siete y media de la mañana porque iban a llegar tarde sus niños por diferentes razones, no les contesté. O sea, con la pena no les contesté porque, una, tienen el teléfono de la escuela donde deben de avisar que van a llegar tarde, este, y yo también, o sea, yo andaba, iba saliendo de mi casa, este, porque iba allá, iba a rumbo al trabajo. Entonces, yo también estoy ocupada. Entonces, no. Con la pena no más, pero pues, no sé si cuando es que me llegue un mensaje fuera de horario, este, o en fin de semana, no contesto. Aunque se enojen, aunque me estén marcando, no contesto. Sí, sí, pues, no, y aparte ellos tienen que saber que, pues, no es un momento y que no, que, o sea, tú también tienes otras situaciones, ¿verdad? Otras actividades que realizar. Y, bueno, pues, en este, en este episodio, bueno, llegamos a la conclusión. Hay un refrán que nos gustó mucho y que queremos aplicar en este, en el episodio del día de hoy. Queda muy, muy. Muy, este, a la medida, muy justo de que no todo lo que brilla es oro, porque, bueno, ustedes saben que siempre, ustedes lo pueden ver en las redes sociales, este, siempre romantizamos lo que es la docencia, lo bonito que es trabajar con los niños, las actividades, este, los materiales que planeamos y que les llevamos a los niños. O sea, siempre se romantiza ese lado de la docencia, pero también tenemos lo negativo, ¿verdad? Que a veces, muchas veces no queremos tocar, pero que realmente existe. Entonces, por eso este refrán creo que le queda muy bien, que no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Sí, y queremos leerlos a ustedes en comentarios, este, cuál ha sido, o algo que se nos haya pasado, que, 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 en lo que coincidan, o si están de acuerdo o no están de acuerdo, cuál ha sido su experiencia en este lado no tan bonito de la docencia, o con sus situaciones o algo que no hayamos mencionado, pues, queremos leerlos, queremos saber. Y, pues, esto fue Maestros al Micrófono. Bye. Bye.